Siempre luchando junto a su pueblo ella ha estado ahí Junto a su gente y siempre queriendo un mejor país A la alcaldía con Ángel López ahora a Yudi Por gente buena gente que espera un mejor vivir Loca, llegó la hora con Ángel López junto a Yudi Loca, gente valiosa, ahora sí El 15 de mayo, vota 15 PRM Tú por España, ay todos nos vamos Ay, sí Manuel Bautista como diputado Tú por España, ay todos nos vamos Otra vez Tú por España, ay todos nos vamos Ay, porque ha trabajado, no quiere la gente Es mi diputado, porque eso sí resuelve Ay, porque ha trabajado, mucho con la gente Es mi diputado, y ahora sí se resuelve Tú por España, ay todos nos vamos Ay, sí Con Manuel Bautista como diputado Otra vez Tú por España, ay todos nos vamos Con Manuel Bautista como diputado Ay, Emanuel Bautista, humilde y optimista Y en esta es para todos, España necesita Ay, Emanuel Bautista, humilde y optimista Y en esta es para todos, España necesita Por España, ay todos nos vamos Ay, Emanuel Bautista como diputado Ay, otra vez Por España, ay todos nos vamos Ay, otra vez Con Manuel Bautista como diputado ¿Cómo es que dice? Emanuel, a volar otra vez Ahora sí Tú lo conoces Eluda, esa vibe Ay, otra vez ¡Gracias!